¡Suscríbete! Para la maradita para ti Ay, te la traigo bien parada Para la maradita para ti Con un poquito de gel A mi herida yo dejé Y en parada me la dejé Pa' que me la diera usted Pa' que me veas más loco yo Pa' que me veas más guapetón Para que se te antoje mi amor Y me des un beso con corazón Ay, te la traigo bien parada Para la maradita para ti Ay, te la traigo bien parada Para la maradita para ti Ay, te la traigo bien parada Para la maradita para ti Ay, te la traigo bien parada Para la maradita para ti ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! de esta razón, hoy estamos en la fiesta de Isabel, 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 Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. Isabel, 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 Isabel. Isabel, 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 Isabel. Isabel, 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 Isabel.